Hola, muy buenos días. Hoy les traigo un podcast muy interesante. ¿Cómo aumentar de forma natural los niveles de serotonina? Comenzamos. Para aumentar de forma natural los niveles de serotonina, puedes considerar, primero, una dieta equilibrada, primero, consumir alimentos ricos en triptófano, como pavo, pollo, plátanos, nueces y productos lácteos, puede ayudar a aumentar la producción de serotonina. Segundo, la exposición a la luz solar. La luz solar estimula la producción de serotonina. Intenta pasar tiempo al aire libre. Especialmente en la mañana. Tercero, ejercicio regular. La actividad física puede aumentar los niveles de serotonina. Intenta incorporar ejercicio aeróbico en tu rutina diaria. Cuarto, meditación y relajación. La meditación y técnicas de relajación pueden reducir el estrés, lo que puede mejorar los niveles de serotonina. Quinto, descanso adecuado. Dormir lo suficientemente es crucial para mantener equilibrados los niveles de serotonina y mejorar el estado de ánimo. Sexto, omega-3. Alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, como pescado graso, semillas de chía y nueces, pueden ser beneficiosos para la función setoroninérgica. Recuerda que es importante consultar con un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en tu estilo de vida o dieta. Bendiciones. Si les gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, el Club de Desarrollo Personal y que activen la campanita.